Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui una vez de paso Lo olvide para anidar ahí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Sí No te preocupes Por ti Por ti ¿En qué piensas? De nada Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó en la mitad Y tu sombra A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena Esa luna llena que arañaba el mar No hay nada más bello que lo que no se llevó en la mitad No hay nada más bello que lo que no se llevó en la mitad No hay nada más bello que lo que no se llevó en la mitad